¡Suscríbete al canal! Es que veo el reloj como está corriendo hermano pero Siendo justificados gratuitamente Por su gracia Ahora aquí vemos la gracia hermano Pero la gracia antes de que la gracia entre en operación Antes de que la gracia se active Primero tiene que estar la justificación Primero tiene que estar la justificación La gracia opera por medio de la justificación Una vez que somos justificados Entonces como podemos ponerlo de esta forma Calificamos para la gracia Mientras no hemos sido justificados No calificamos para esa gracia Así como Así como Así como Este La muerte Reina Por medio del pecado hermano Así también la gracia reina Por medio de la justicia La gracia reina La gracia domina Gloria a Dios Aleluya En nuestra vida Cuando nosotros estamos O sabemos estar en la justicia O en el lado O en el lado de la justicia de Dios No de nuestra justicia Sino de la justicia de Dios Entonces la gracia reina Muchos dicen Por la gracia de Dios no le ha pasado nada No es eso Son dos cosas diferentes La misericordia y la gracia La gracia es que recibimos Lo que no merecemos Y la misericordia es que No recibimos lo que merecemos La mayoría de las veces Los hijos de Dios Viven en la misericordia Y no en la gracia Pero es mejor vivir en la gracia Gracias a Dios por la misericordia Tiene su lado Y la necesitamos Pero no podemos darnos el lujo De vivir todo el tiempo allí Solamente Aleluya Viendo el escudo De la misericordia Que eso no nos ha llegado O no ha dado con nosotros Mejor del lado de la gracia Donde estamos continuamente recibiendo Gloria a Dios Aleluya En nuestra vida Hacia esa gracia Amen Praise God So Siendo justificados Gratuitamente Me sigue hermano Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús A quien Dios puso Como propiciación Por medio de la fe En su sangre Si La palabra aquí Cuando dice que Dios puso Como propiciación Es Gloria a Dios Aleluya Lo que dice Juan el Bautista Y habló de Jesús Y habló de Jesús Dice que era el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Si Jesucristo Gloria a Dios Aleluya Vino y tomó Aleluya Nuestro lugar En la cruz En la cruz del Calvario El pecado del mundo Fue depositado Puesto sobre Jesús Hermano Amen Fue puesto Sobre Jesús Gloria a Dios Jesús cargó Con el pecado Del mundo Jesús pagó Por el pecado Del mundo Jesús sufrió Por el pecado Del mundo Y es de esa forma Que la justicia divina Fue saciada Las exigencias De la justicia divina Fueron saciadas En el sacrificio De Jesús Cuando Jesús Fue crucificado Hermano Y ofrecido En sacrificio Y cargó Del pecado Del mundo Las exigencias De la justicia divina Fueron saciadas La justicia divina Fue aplacada La justicia divina Fue callada Hermano Por el sacrificio De Jesús Gloria a Dios Aleluya Y ahora Dios Sin su justicia Gloria a Dios Aleluya Por eso La palabra de Dios Dice que somos La justicia de Dios En Él En Cristo En Cristo Vamos a seguir leyendo Aquí están todas Las respuestas Hermano Tenemos que entender Hermano Que las exigencias De la justicia divina Fueron saciadas En el sacrificio De Jesús Totalmente Por eso La corte celestial Hermano No acepta Ninguna Otra Forma De justificación Del ser Humano La única Justificación Que la corte celestial La corte divina Acepta Es el sacrificio De Jesús Es el único No hay ningún otro Forma de justificación Aceptada En la corte divina Hermano Más que el sacrificio De Jesús Es el único Aceptado Es el único Recibido En la corte celestial Por eso La palabra de Dios Dice que no somos Salvos por obras Para que nadie Se gloríe Amén Y tenemos que entender Este principio También en nuestro Caminar cristiano Amén Entonces Vemos versículo 25 A quien Dios Puso como propiciación Por medio de la fe En su sangre Para manifestar Su que hermano Su justicia O sea que a Dios Nadie lo puede Venir y acusar Y decir Oh si Pues como a ellos Si les dejaste Pasar esto Nomás porque Son tu creación El diablo No puede venir Y acusar A Dios De que Dios Ignoró La falta Del ser humano El diablo Ni los demonios Ni nadie Puede venir A acusar a Dios De que Dios Haga sido Alcahuete Nadie Nadie puede venir A acusar a Dios Porque Jesucristo Pagó Las exigencias La paga Del pecado La corte celestial Dictó Y dijo La paga Del pecado Del ser humano Es La muerte Por eso Jesús vino Y tuvo Que morir Murió Murió En su totalidad Murió Para que fuese Saciada Si para que La exigencia De lo que La corte divina Exigía O las consecuencias Del pecado Fueran pagadas Por eso Por eso El apóstol Pedro dice Que fuimos Comprados Fuimos Comprados No Aleluya Con cosas Corruptibles Como oro O plata Sino Con su sangre Preciosa Que representa La sangre La vida Jesús entregó Su vida Aleluya Y al entregar Su vida Rendir Su vida Gloria a Dios Aleluya Las exigencias De la corte Celestial Fueron Aleluya Aleluya Saciadas Hermano Que tremendo Y ahora Por eso Dice Aleluya Romanos 5 1 Tenemos paz Para con Dios Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Si La corte Celestial Hermano El bill Fue pagado En su totalidad Las exigencias De la corte Divina Fueron Saciadas Con el sacrificio De Jesús Nuestra justicia Si entendamos Para que entendamos Porque la biblia dice Que ahora nosotros Piense eso Ahora nosotros Nosotros Somos Somos La justicia De Dios En Cristo Todos los que hemos Venido A cobijarnos En la fe Del sacrificio De Jesús Su perfecta Obediencia Se nos es Atribuida A nosotros La perfección De Jesús Se nos es Atribuida A nosotros Por eso Ahora que entendemos Aleluya Estos principios Nos acercamos A Dios Por eso dice Acercaos Confiadamente Nos acercamos A Dios No con una actitud Un pensamiento De inferioridad O de condenación O de acusación Si nos acercamos A Dios Confiados Que las exigencias De la justicia Divina Han sido Saciadas Y ahora La corte celestial Me ha declarado Justo Justo La corte celestial La corte divina Me ha declarado Inocente El juez Tomó El de este Y pegó Aleluya Y ahora declaró A la humanidad Justa E inocente Y dice No hay más No hay más Ira Ahora hay que Hay paz Justificados Pues por la fe Tenemos paz ¿Sabe que es lo que Mucha gente Está buscando Sabe que es lo que Mucha gente No tiene Y la trata De buscar Muchas veces En distracciones En entretenimientos En drogas En medicamentos Para poder Encontrar paz Para poder Descansar Un momento Puede Encontrar paz Para sus cuerpos Puede Encontrar paz Para sus mentes Para sus condiciones Y situaciones Cuando La paz Gloria a Dios Aleluya Jesús dijo Mi paz Los dejo Mi paz Los doy Amen El castigo En nuestra paz Fue sobre Él Vamos a seguir Leyendo aquí Hermano Porque No No he Barcado nada A quien Dios Puso como propiciación Por medio de la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa De haber pasado Por alto En su paciencia Los pecados Que hermanos Pasados Cuando hice Eso Lo único que hice Es que estaba Haciendo paciente Era su paciencia Era su paciencia Amen Versículo 26 Mire Estas escrituras Están tremendos Con la mira De manifestar Si Cual era la causa De pasar por alto Y ser paciente Tenía un plan Tenía un propósito No era En el sentido De De ignorar La falta Del ser humano No era En el sentido Aleluya De decir Bueno pues a esto Si se las voy a pasar No No Con la mira De manifestarme Sigue hermano En este tiempo Que hermano Su justicia A fin de que Él sea El justo Y el que Justifica Al que es De la fe De Jesús Él lo justifica Él lo justifica Él me justificó A mí Él lo justificó A usted Cuando usted dijo Acepto A Jesús Como mi Señor Y mi Salvador Reconozco Reconozco Que estoy perdido En mis pecados Reconozco Que soy un pecador Aleluya Pero acepto A Jesús Como mi Señor Y mi Salvador Entonces Gloria a Dios Aleluya Si aceptó Lo que hacemos ahí Al aceptar a Jesús Es que Aceptamos La justicia De Jesús Ya Al aceptar La justicia De Jesús Al aceptar El sacrificio De Jesús Dios Aleluya Ahora Te declara O nos declara Justos Amén ¡Suscríbete al canal!